Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo Omi, asistente de Chiquis Rivera, rompe silencio tras su despido La asistente de Chiquis Rivera, Omi Noemi, se despide oficialmente del equipo ¿Qué pasó realmente? Luego de los rumores que surgieron por la supuesta renuncia de Omi Noemi La asistente de la cantante Chiquis Rivera Finalmente se ha confirmado que ya no forma parte del equipo de trabajo del artista Obviamente ellas no dirán cuál fue realmente el motivo por el que terminaron la relación laboral Pero según se difundió, el quiebre fue resultado de un acalorado intercambio de palabras y forcejeos Pero primero escuchemos lo que dijo la famosa asistente en sus redes Ni siquiera puedo empezar a expresar lo agradecida que estoy contigo, Chiquis, por tantas cosas Gracias por permitirme estar a tu lado estos últimos nueve años como tu asistente Llegué a este trabajo sin saber mucho y me enseñaste a lo largo del camino con paciencia Y eso es algo que nunca olvidaré Ha sido increíble verte crecer como persona y como artista Y sé que solo vas a seguir brillando y siendo grande El cambio es difícil a veces para todos Pero también sé que a veces el cambio es bueno también Sin importar lo aterrador que pueda parecer Y eso es algo que siempre me dijiste y es verdad Ya te dije todo lo que quería hacer en persona Así que lo voy a mantener corto y simple Esta no es una publicación de despedida Es solo un gracias Según informe, se dice que hace un par de semanas Ambas se encontraban tomando y muy pasadas de copas Omi tomó la palabra para desahogarse por las exigencias que recibió hasta el momento de Chiquis Según testigos presenciales, el asistente fue grosera en sus palabras Lo cual provocó una calorada discusión entre ambas Los jaloneos y los gritos se prolongaron durante un tiempo Hasta que finalmente Chiquis decidió poner fin al altercado Y expulsó a Omi del lugar Después de este exabrupto, Chiquis tomó otras medidas Como suspender sus servicios por un par de semanas Algo que Omi no aguantó y renunció Esta situación ha estado muy sonada, por lo cual el público ha expresado su apoyo hacia Omi Porque consideran que ya es hora que se independice y tenga una vida propia Dios mío, estoy tan feliz por ti Es hora de que finalmente hagas todo y todo solo para ti misma Has dedicado tus últimos años decenios a entrada en Chiquis Sentí que no tenías tu propia vida Espero que ella le haya dado un buen cheque Es hora de que abras tu paletería que siempre has querido Ja, ja, ja Paletas La Homing Mis mejores deseos Pero bueno, antes de irme te cuento como la exesposa de Alejandro Sanz Reacciona a su depresión Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!